A ver, ¿me puedes entrar, me puedes enseñar los datos de la Unión Deportiva Almería, Unión Deportes Almería, en relación a cuántos aficionados tiene, cuántos campeonatos de liga de España tiene, cuántos futbolistas ha exportado, cuánto ha tenido, vamos a hacer un plantel, vamos a tener una valoración buena. Los grandes extranjeros, ah, claro, claro, dentro de esos grandes extranjeros históricos está un señor serbio que se llama Paunovic, que lo compraron por barato, no lo compraron por bueno, lo que pasa es que la Almería no tiene dinero, entonces lo que compraban por eso a los serbios, a los croatas, a todo lo que era la ex Yugoslavia, la compraban en Europa por barato, Luis, no lo compraban por bueno. Entonces era un, ah, siempre han sido guerrerones, tal, entonces los compran, algunos salían con grandes talentos, la gran generación, ¿no? De Luka Modric y todos estos que llegaron a ser campeones en tercer lugar del Mundial, ¿no? No, pero no, no llegaron, nunca llegó Davor Sucre al nivel de Luka Modric, por Dios, o sea. Fue tercer lugar del Mundial en el 98, ¿no? Sí, sí, pero aquí fueron subcampeones y tercer lugar la misma generación, de dos Mundiales seguidos. No me digas que Davor Sucre no fue top, pero está bien, tú desconocías. Más que Modric, más que Modric, jamás. Davor Sucre. Más que Modric. Sí, claro, no, entonces con razón creen que la Almería es un buen equipo de fútbol, a ver. ¿Sí sabes quién es Davor Sucre o no? Sí, fue el Madrid, le dio una Champions, de hecho. ¡Oh! No, puede ser. Increíble que con tal de ganar, digas que Davor Sucre no fue top, sí lo fue. Yo no estoy diciendo que fue top o no fue top, pero yo digo que la generación de Davor Sucre no fue nunca. A ver, hoy en día, a ver, si yo veo, volteo a ver al fútbol croata o al fútbol ex-yugoslavo y veo los balones de oro que hay, yo nunca veo a Sucre y sí veo a Modric, ¿eh? Digo, ya nada más, porque ahí está, ¿no? Él fue el balón de oro, ¿eh? ¿Y cuántos años de regularidad lleva desde que llegó del Tottenham en el Madrid? Cuando llegó el señor Modric al Madrid, presente del Tottenham, ¿hace cuántos años fue? ¿Y cuántos años lleva con un nivel de élite? O sea, se nos escucha de cosas. No conoces, es que no conoces, te acuerdas de Robert Prozineski, Eswodimir Boban, no, sí, sí te falta. Prozineski fue un fracaso en el Madrid. Prozineski fue un fracaso en el Madrid. Y han llevado croatas. De los jugoslavos que trajeron a Puebla, ¿no? También, o sea, imagínate, así era, así era, así como estos de Puebla, así era Paunovic para el Almería. Hoy ya aplicaste un millenial, ¿eh? De que tú viste, conoces a los futbolistas croatas a partir de Modric. Sí, 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 muy mal. Muy mal. No, a ver, ya a Davor Zucker, hasta ahí he platicado con él, un día estuviera platicado con él, en un partido. Creo que sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Creo que sí. El que te decía, macho, ¿cómo estás? No, no, no. No existes, no traes nada en la mochila, no traes nada en el moral. Luka Modric te da 20 vueltas. A ver, Davor Zucker, Davor Zucker, es presidente de la federación, de la federación de Clásica. ¿Sí sabía, no? No. No. Ya lo viste en Google, pero está bien, ¿no? Este hombre, una vez vino, no me acuerdo cuándo fue que vino Croacia a jugar al Coliseo de Los Ángeles contra México. Y yo estuve platicando con él en el palco. Me tomaste una fotografía con Davor Zucker. Ah, andaba de Reporfan. Sí, de Reporfan, porque era del Madrid. Ese mismo día estaba también ahí en ese lugar, Gianni Infantino. ¿Ok? ¿Y con ese también tienes foto? No. No, 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 no creo que es. No, sí, sí era presidente de la FIFA. Yo nada más, en cuestión de títulos, porque sí, eso hay que, porque tal estúpido de Abraham, menospreciándome, diciéndome que soy un millennial. Yo nada más me voy a basar en cuestiones, yo nada más me voy a basar en cuestiones de títulos, ¿no? Y nada más tú dime, ¿cuántos títulos de Champions con el Real Madrid tuvo Davor Zucker? Tuvo uno. ¿Cuántos lleva Luka Modric con el Madrid de títulos? Cinco. Nada más, ¿eh? ¿Quién fue campeón de, bueno, quién fue Balón de Oro? ¿Zucker? ¿No? Modric sí. ¿Ok? Ya hay otra gran diferencia. Cinco títulos contra uno. Un Balón de Oro contra cero. Pero, ¿cuántos títulos de la Liga de España tiene Modric con el Madrid? ¿Y cuántos tuvo Zucker? ¿Zucker? A todos los vamos a medir, los vamos a medir por eso. ¿Uno? A ver a mí. ¿Cuántas? A todos los vamos a medir. Claro que se tiene que medir. ¿Cuántas copas de Europa ganó Hugo Sánchez? ¿Cuántas ganó Maradona? Y no por eso no dejaron de ser jugadores top a nivel mundial. No, Maradona ganó una copa del mundo. A ver, Maradona. ¿A nivel de Hugo Sánchez o Rafa Márquez? ¿Quién es mejor? ¿Hugo Sánchez o Rafa Márquez? Del mismo nivel. Cada quien en su posición. Élite los dos. Élite los dos. Élite Rafa Márquez. Yo no puedo comparar. Hugo no ganó. Tú mismo te encerraste. Es que a ver. Entonces no díganles. A ver, díganle a estúpidos. ¿Quién es mejor? ¿Zett Mayer o Davor Zucker? Pues no. Son dos posiciones diferentes. Pero no estamos hablando de Zett Mayer. También Davor Zucker. Hugo Sánchez no comandó. Y lo digo con toda la responsabilidad que puedo decirlo. Y con toda la objetividad que se puede decir. Cuando lo ves, te achicas. No, no me achico. Lo admiro. Lo admiro. Te digo una cosa. No, no, no. A Hugo Sánchez yo lo admiro. Yo lo respeto. Pero fue dentro de la generación. Que fue tan famosa en la Quinta del Buitre. Que no ganaron nada en Europa. Ganaron Copas World. No ganaron la Champions. No ganaron la Champions. Y siempre se verá un cuestionamiento en eso. Con uno de los grandes equipos. Uno de los grandes. De los grandes. Bueno, la Copa Europa. Y lo que era la Copa Europa. Maravilloso. Que es la misma. No seas imbécil. Hugo Sánchez. Ni Emilio Butragueño. Ni Miguel González. Michel. Ni Pardesa. Pudieron ganarla. La Quinta del Buitre fracasó rotundamente la Champions. Está bien. Rotundamente. Y fue una frustración. Escucha. Escucha porque ahí está. Te vas a tener que poner pañuelos. No, no, no. Sí, sí, sí. A ver, admiro a todos. Creo que los admiro. Me caen bien. Pero fracasaron. Y no tiene nada de malo que fracasar. Tú también me caes bien y fracasas, güey. ¿No? Yo tengo que ir cuando me fracasas. Entonces, lo único que te digo. El Real Madrid en esa época fracasó. Rotundamente en Europa. Y vino después de 36 años. Se ganó una Copa de Europa con el gol de Mijatovich. Y de ahí. Vino a tener, obviamente, una solvencia futbolística y deportiva. En todos los sentidos. De ser campeón de la Champions. En cuantas ocasiones. Tiene 14 Copas de Europa, ¿eh? Tiene 14 Copas de Europa. Y de esas 14 Copas de Europa. Escúchame. Haciendo la Copa. Haciendo la Copa. Perdóname. Modric. Modric. Benzema. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ahí te va para que escuches. Es porque no escuchas. Cristiano Ronaldo. Modric. Benzema. El propio Courtois. ¿No? Con la última que fue fantástica. Con el Liverpool. Y muchos futbolistas de esta generación. Sí están en la historia de la gran brillantez del Madrid. Al estilo de Di Stéfano y Puskas, ¿eh? O sea, estamos hablando de un nivel diferente. Pero ustedes no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Davor Zucker mejor que Modric. Davor Zucker mejor que Modric porque dices que soy millenial. Pues tú eres un imbécil. Porque Modric es bastante mejor. Por Dios. Nadie dijo que era mejor. Están a la par, dijimos. En cuanto a importancia. Están a la par. A ver, te acabo de dar una demostración. Modric. El 1 de oro. Admiraba a Zucker. Modric seguramente respete y reconoce. Se podía masturbar. Y se podía masturbar. No, no, no. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver que lo admire o no lo admire. No estamos hablando que Zucker era bueno o malo. Estamos hablando que Modric ha sido. Lo respeta. Modric. Modric. Ahí te va. Modric ha sido el mejor futbolista. Balcánico de la historia, ¿eh? Pero por mucho, ¿eh? Por título. ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? Los títulos. Las campeonatos mundiales. Nada más por títulos. O sea, vamos por títulos. Por títulos, nada más. Modric es el mejor. A ver, Modric, si no existiera en esta época Messi y Cristiano Ronaldo, no hubiera existido en esa época, sería el mejor futbolista del planeta. Por Dios. Por Dios. ¿Qué reflexión? ¿Dónde están? No mames. Ustedes siguen. Por eso, ¿sabes qué les hace? Es decir, se... Pues son tóxicos. No porque lo que dicen. Sino por lo que ven y lo que consumen. No, por lo que consumen. Porque seguramente, o sea, ya después de la pausa van a decir que Sepúlveda es mejor que, no sé, que Benzema. Pero hoy sí, la verdad, tanto que criticas al chaparrito que viene a hablar de Champions League con el Wikipedia en la mano. No, no tiene ni idea. Hoy caíste a su nivel. Hoy caíste... Ahí viene, hoy viene. Caíste a su nivel. No tiene ni idea. No, no caíste a su nivel. Hubiera sido un buen tiro entre tú y ese chaparrito para... No los chaparritos que dice mi amigo Willy González. ¿Armó la fiesta con los enanos o no? Dijo Willy, no sé de dónde. O sea, que la fiesta fue con enanos. Dice Willy, ¿no? Ahora, lo que le preguntaba a su compañero, porque lo vi muy... ¿Y para qué sirven los enanos en una fiesta? Oye, y Mateo Callado, se ve que era fiestero en su época porque no dijo nada, ¿eh?